Necesito desahogarme con vosotros, necesito que me entendáis Porque para mí eso es un tema muy importante Del cual llevo 6 años esperando este momento Y por fin puedo deciros que sí, que va a pasar Tema matrimonio, tema familia Y chicos, que voy a hacer el viaje de mis sueños ¡Suscríbete!